Pues bueno, antes de irnos quisiera darle información de último momento, no sin antes hacer una escala en este tema de Guanajuato Capital, dándole seguimiento como siempre a lo que ocurre en este inicio de gobierno de Alejandro Navarro Saldaña, porque aún no concluye la revisión del proceso de entrega-recepción y el nuevo gobierno ya detectó presuntas aviadurías en la nómina municipal. Aparentemente, el expresidente municipal, Edgar Castro Cerrillo, tenía cobrando a personas que se desconoce en qué trabajaban en la pasada administración. Al menos en la Secretaría Particular se han identificado dos casos donde ni los ven ni los encuentran. Esto es parte de lo que nos dijo Alejandro Navarro ayer en entrevista con los medios de comunicación, lo que dijo sobre presuntos aviadores. No quiso calificarlos como tal, de entrada, pero sí dijeron, son trabajadores que ni los conocemos, ni nadie los conoce, ni se han aparecido. Esto es lo que dijo Alejandro Navarro sobre este tema. Al día de hoy van como 15, porque no tenemos recursos para dar de baja más. Sí quisiéramos dar de baja más, pero no tenemos recursos. Y en este momento precisamente estamos investigando algunos que no encontramos y que están en la nómina y no sabemos dónde andan. ¿Cuántos casos son de... Pues aquí en la Particular son dos, no sabemos si son aviadores o no, pero no sabemos dónde están. Son dos cuando menos de la Particular. ¿Otra direcciones en donde detectaron esto? Ayer en la reunión de gabinete les pedí que toda la gente hiciera pase de lista y que les digan que son las funciones que están haciendo. Alcalde... Ahí está lo que decía Alejandro Navarro, pero también lo que mencionaba y donde después profundizó fue en el tema de los recursos, porque evidentemente que se requeriría hacer una limpia, una revisión, inclusive si se requiere una reestructura, pero no se puede hacer cuando hay falta de recursos para liquidar o bien para alinear los tabuladores. Esto es lo que dijo ya sobre los recursos que tiene o con los que cuenta su gobierno para poder hacer estas modificaciones. Yo creo que le demos las gracias a la gente que se tiene que ir, porque así es la administración y no pasa nada. Cada tres años hay movimientos y nosotros tenemos que llegar con nuestro equipo y con nuestra gente de confianza y no hemos podido llegar porque no hay dinero para darle las gracias a la gente, sin que sea un gasto excesivo para los guanajuatenses. ¿Cuánto requerirían para poder hacer esta limpia de personal? No sabemos exactamente, pero con unos cuatro millones de pesos más o menos. ¿Adicionales a los dos que ya les dejaron? No nos dejaron nada. No nos dejaron nada, no pasa nada tampoco, no nos dejó nada. Incluso la gente que él liquidó se les está pagando ahorita y se les va a empezar a pagar a partir de mañana, que es miércoles. Esa es la verdad de las cosas, pero no pasa nada. Bueno, pues ya sabíamos a lo que veníamos y ese es el tema. Yo calculo que alrededor de unos cuatro o cinco millones para liquidar a los que se fueron, que él les dio las gracias, y a los que nosotros les queremos dar las gracias. Estas son las circunstancias en Guanajuato Capital.